El viceministro de Ciencia y Tecnología, Edwin Estrada, estuvo en el Consejo Municipal de Pérez Celedón esta semana, con el fin de explicar aspectos sobre los accesos a las tecnologías en esta zona. El representante de MISID fue claro que el Ayuntamiento Generaleño carece de un reglamento en torno a este tipo de infraestructuras. La Municipalidad de Pérez Celedón no tiene un reglamento, no está regulado el uso del despliegue de infraestructura, entonces lo que estamos proponiendo es que el borrador del reglamento que tienen, pues se ajuste a las recomendaciones que estamos haciendo y sea publicado lo más pronto posible, o en su defecto se utiliza el reglamento del INBU, que es el reglamento general, y el que establece los procedimientos para el despliegue de infraestructura. Estrada, también fue claro que la Municipalidad tiene que tener un reglamento actualizado y que garantice la creación de infraestructura que favorezca a los usuarios de esta parte del país. Hemos hecho un análisis del reglamento y de las normas que aplica la Municipalidad de Pérez Celedón en el tema de despliegue de infraestructura y hemos identificado una serie de mejoras y esta noche estamos acá para compartir con la Municipalidad y hacerle las recomendaciones pertinentes para que tenga un reglamento que sea oportuno, un reglamento que sea claro, que dé seguridad jurídica, pero sobre todo que permite el despliegue de infraestructura que le lleve las telecomunicaciones, que lleve el internet a todos los habitantes y es un hecho que estamos exigiendo como usuarios tener anchos de banda. Y es que el acceso a las tecnologías es fundamental en el desarrollo y por eso fue la visita al gobierno local. La visita de hoy, primero que todo, es para concientizar, compartir un poco con los miembros del Consejo Municipal sobre las oportunidades que trae el acceso a las tecnologías de información y comunicaciones, a las telecomunicaciones para los habitantes de Pérez Celedón, para la industria de Pérez Celedón en virtud de la Cuarta Revolución Industrial. Al mismo tiempo, Estrada destacó la importancia de medios locales como este Besur en la región Brunca. Los medios locales hacen una gran labor, primero pues evidentemente porque se concentran en la realidad local, es una solución para la comunidad en la cual puede haber programación más atinente a las necesidades locales de las zonas y nosotros a partir de la política pública tenemos que incentivar efectivamente a que se dé la posibilidad de que medios locales puedan desarrollarse. La idea es darle seguimiento muy cercano a este tema. ¡Gracias!